Bueno, se termina la campaña de reproductores para la Luz de Santillán con este remate que se ha instalado a Cantor, que es una zona muy cercana a la firma de la Luz de Santillán. Me parece que un remate bárbaro en todo su conjunto, Jorge. Sí, la verdad es una alegría tremenda. Hay que felicitar a Tastor Will, Keller y a Guillermo, la hacienda de primera presentada, pero creo que los precios fueron más que excelentes, muy, muy buenos. Y bueno, el país va a cambiar, muchachos, cambia el domingo, estamos todos contentos, así que muy, muy contentos por toda la campaña, realmente, y felicitar realmente el trabajo. Y dijiste una verdad recién, es el tercer año que nosotros damos este remate, pero ya tiene identidad el remate, y eso es importantísimo. Jorge, cuando llegamos acá y veíamos en orden de venta, después de haber hecho la publicidad varias veces, nos preocupaba por la cantidad de hembras en una zona que siempre fue difícil de vender hembras. Me parece que este buen tiempo, estos buenos pastos y estas buenas perspectivas, como decías vos, hizo que el remate de hembras fuera muy, pero muy destacado por sobre todas las cosas. Sí, yo creo que sí, pero también recalco, era muy destacada la hacienda. Y también, como lo dije al principio, las cabañas acompañaron dando facilidades al productor, porque 90 y 180 días libres sin interés, no lo da todo el mundo, y creo que realmente, bueno, hicieron negocio las dos puntas. Realmente, un trabajo muy grande, agradecerle a Juan también que se quedó en Buenos Aires, pero contribuyó con lo suyo, con gente que estaba. Así que, bueno, muy, muy contento la luz de Santillán este año. Y seguramente, para finalizar con esta nota, lo importante que es haber vendido bien en una zona tan, pero tan cercana a los sentimientos de la luz de Santillán. Y sí, sí, yo llevo casi, llevo este año 40 años en la actividad, 40, y debo llevar en esta zona 35, 37, 35, 37 años que todos los años estoy viniendo. Realmente, realmente, nos acompañó la gente, amigos de la primera hora, clientes, como puede ser Panchito Castiñeira, que toda la vida fue amigo, primero, después cliente, presidente de una casa colega, hasta el día de hoy. No, realmente, mucha gente conocida y mucha gente que nos acompaña. Y destacaron realmente lo bueno. Y no quiero olvidarme el gran trabajo de Manuel hoy en el martillo. Creo que Manuel, hoy fue una parte muy, muy importante también para lograr los precios de hoy. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias por estar. Y sigan, 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 sigan ustedes que difunden muy bien y necesitamos que difundan todo.